Caminar por la avenida 7 Caminar por la avenida 7 Un anochecer de pines de primavera Es un día garse con el perfume de los tilos en flor Esos viejos árboles Fueron plantados en 1911 Y nos siguen perfumando desde entonces En ese mismo año Casi como una petáfora Muere en nuestra ciudad El célebre naturalista e investigador Florentino Averino 1915 Será un año importante para La Plata El 29 de noviembre nace el genial artista plástico Posteriormente reconocido en el mundo Luis Tomasero Todos los incurables tienen cura Cinco segundos antes de su muerte Rezaba Pedro Bonifacio Palacios Alma fuerte En 1917 Muere en su bello caserón Hoy transformado en crucero En el que se puede recorrer la vida Y la obra de este gran poeta Unos pocos años antes La plata se engalaba Hace la primera de tantas presentaciones en nuestra ciudad Es el inigualable Carlos Gardel En el que se puede recorrer la vida En el que se puede recorrer la vida ... La vidaでした En el que se puede recorrer la vida Venga, luego, en todo lo que va a leer, me lo lleve a grabar Viego, Mario, perdones que no cante, me pierdo el ritmo Y ahora lo daré cuenta, es un beso prolongado, me tendrá mi corazón Una de tablas y cantones, me bronca siempre de todos mis amores En tu muro con mi acero, una melón que quiero Rosa, la milonguita, en la rubia margón Y en la primera escena, hay carita, me deduzco Vario, Mario, cuéntame, se me da inquieto en tu río, se diventa Venga, venga, luego, en todo lo que va a leer, me lo lleve a grabar Viego, Mario, perdones que no cante, me pierdo el ritmo Y ahora lo daré cuenta, es un beso prolongado, que le da mi corazón Y ahora lo daré cuenta, es un beso prolongado, que le da mi corazón ¡Bravo! 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 ¡Bravo!